Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Suculentas Abuela Cata. Este jardín lo he dedicado a mi abuela Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que le gustaba la jardinería y que amaba y cuidaba sus plantas. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda Blanqui de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de Suculentas y Cartus. Si a ti te gusta la jardinería, te invito a que te suscribas al canal y que actives esta campanita para que no te pierdas nada del contenido que subimos al canal. Y bueno amigos, ahora vamos a hacer un trasplante masivo de cartus de Navidad. Sí amigos, vamos a trasplantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartus de Navidad de diferentes colores, de diferentes tamaños. Así que de eso se va a tratar este video. Así que espero que me acompañes hasta el final. Y ahora sí amigos, comencemos. Y bueno amigos, vamos a empezar trasplantando estas bellezas. Les cuento que ya tengo el sustrato preparado. Ahorita les muestro lo que yo le puse al sustrato. Para empezar le puse una bolsa de esta de Cocomix. Le puse una bolsa completa. Le puse dos bolsas de esta. De que es sustrato para orquídeas. Esto es como maderitas así. Aparte de eso mi mamá me dio otro sustrato ya preparado. Y ese llevaba palitos secos. Llevaba hojas de aguacate. Ella tiene muchos árboles de aguacate. Entonces ella deja secar la hoja y prepara un sustrato también. También llevaba de lo que le ponen a los pajaritos. Es como unos palitos. No sé cómo en realidad se llama eso. Ella tiene pajaritos. Y sus pajaritos producen más pajaritos. Y ella compra algo especial para los pajaritos. No sé en realidad que sea. Le voy a preguntar. Y cuando dijiste el video yo se los dejo saber. Y hasta eso le pusimos amigos. Lleva también pedacitos de carbón. Carbón sin gas. Del que le ponemos a la parrilla. Y miren. Es un sustrato. Acá no lleva tierra. Nada de tierra. Lo que lleva solo es lo que les dije. Como palitos molidos. Y bueno. Siento que está muy rico este sustrato. En nutrientes y todo para mis cactus de navidad. Lo único que lleva como les dije. Es coco mix. Eso es lo que se hace ver como tierrita. Así que este. De ahí son puros pedacitos de palito molido. Sustrato para orquídeas. Y bueno amigos. Espero que este sustrato. Le caiga muy bien a mis plantitas. Les cuento que mi mamá. Es el sustrato que usa. Y ella tiene sus cactus de navidad hermosos. Y bueno amigos. Ya no hablemos más. Y manos a la obra. Ok amigos. Vamos a empezar. La verdad que estoy bastante inundada. Aquí con tantas cosas que traje. Entre el humus de lumbres. Y mis herramientas. Como siempre amigos. Si me miran las humitas sucias. Es porque. He estado preparando esta tierra. Antes de. De empezar el video. Así que. Estuve revolviendo. Y la verdad. Nunca me acostumbro a guantes. Esto es para cubrir el agujero de drenaje. Para que se tenga un buen. Un buen drenaje. Estos cactus de navidad amigos. Son de. Semi sombra. Podemos decir. No son de sol. Si tú pones un cactus de navidad. Seguro, seguro que se te chicharran. Porque estos no son de. De sol. De sol. Estoy pensando amigos. Que son. Las materas agarran bastante. Bastante. Este. Bastante. Sustrato. Y siento que no. Que no me va a alcanzar. Todo este menjurje que hice. De. Descomposición de palitos. Pero bueno. Vamos a. A hacerlo hasta donde nos alcance. La verdad. No sé cómo estará este sustrato que. Que traen estos. Por lo regular. Traen buen sustrato. Casi siempre. Los cactus de navidad. Bueno. Es mi experiencia. En los que yo he comprado. Se ve que está bien. Que bueno amigos. Así nos ayuda. A. A aumentar más. La tierrecita. La tierrecita. Vamos a ponerlo por acá. Quiero poner este. Quiero poner. Son tres. Ay caray amigos. Yo creo que voy a salir corta. Bueno. Voy a poner este. Y. Voy a poner este. Que está. Mix. Tiado. No. No. Voy a poner. Este otro. Este otro. Vamos a poner estos dos. Como les decía. Este. Les cuento que este. Me regalaron unos. Esquejes chiquiticos. Chiquiticos. Y que me florearon amigos. Eran unos pedacitos. Pequeñitos. Pequeñitos. Chiquititas las cositas. Este. Y me florearon. Que me pusieron muy lindos. Y. Ahorita los voy a trasplantar. Todos en unas olas. Este. Materas. Porque quiero. Quiero que se me desarrollen. Y que se me pongan bonitos. Todos. Y a los. Todos los cactus. Ya los quiero tener. Este. Ya los quiero tener. En un. Ahora si que en un solo lugar. Todos. Al final. Yo les dejo fotografías. Donde van a quedar. Estos. Estas bellezas. Este. Ya. Ahora si que su casita. De por mi vida. Porque. Un consejo amigos. Si. Si tu tienes. No importa que sea cactus de navidad. Cualquier planta. Y a esa planta. Le va muy pero muy bien. En ese lugar. Ni la muevas. Ni la muevas. ¿Por qué? Porque. A mi me ha pasado. Que por andar queriendo. Ahora si que lucir las plantas. Las andaba de. Tingo al tango amigos. Este. Las traía para el porch. De enfrente. Ah. Las andaba ahora si que de arriba para abajo. Y a veces. Se me. Estiraba. Porque. En cierto lugar. Tenía cierta. Iluminación. Cierto. Horas de sol. Entonces. No. Yo aprendí. Que si a la plantita le gusta ahí. Ahí la dejo. Ahí la dejo amigos. Así que. En los cactus de navidad. Muchísimo más. Porque. Este. A veces. Tienen que ser un poquitico delicados. Aunque. A veces. Tal vez para mi. Se me hace fácil. Para ti se te hace. Complicado. O quizás. Hay algunas plantas. Que a ti se te hacen. Ah. Fáciles. Y que quizás. Yo no pueda con ellas. A veces. Así pasa amigos. Y bueno. Ya no sigo hablando. Porque no quiero hacer tan largo este video. Así que mejor. Blanquita. Para que suba estas manos. Ok amigos. Lo vamos a hacer de aquí enfrente. Porque me han dejado comentarios. Que les gusta mirar las plantas. Así que. Es por esa razón. Que lo vamos a hacer. El trasplante. Aquí enfrente amigos. que les gusta mirar las plantas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Creo que eran como 6 o 7 cactus por ahí Los puse todos, los logré acomodar todos en 3 diferentes materas Este, como se pudieron fijar estaba bien compacto Entonces, lo que hice es que los separé Porque quiero que el cactus se adhiera a mi sustrato Aparte quería hacer como un diseño alrededor de un solo color Y en el centro le puse los cactus que tenían 3 diferentes colores Así que por eso fue que lo separé Estaba bastante compacto, pero creo que sí le va a ayudar muchísimo Porque ya las raíces se van a incorporar a mi sustrato Estos otros dos fueron muchísimo más fácil Yo los riego cada 15 días Porque al cactus de navidad no le gusta estar ni encharcado Que tenga demasiada agua Ni tampoco seco Entonces es como que ustedes tienen que ver más o menos Que esté seca el sustrato Pero no tan seco No sé si me explico Una de las buenas formas es para ver si nuestra planta necesita agua Es que nosotros la carguemos Por ejemplo, las plantas de interior Cuando yo voy y las cargo Y están así bien, este ¿Cómo les puedo decir? Que no pesan Es porque necesita agua También pues tocándolas, ¿verdad? O introduciéndole a un palillo Nos podemos dar cuenta cuando necesita agua Para serles honestas Me costó agarrarle un poquito el ritmo a los cactus de navidad Pero sí, lo que les puedo decir Que son 100% de sombra Hay quienes, he escuchado que los tienen al sol Yo nunca lo he intentado Para serles honestas Los míos siempre están hasta mi sombra Y bueno, yo ya tengo unos cactus de estos Los primeros los compré en octubre Uno de los grandes fue uno de los que compré Los otros me los regalaron para mi cumpleaños en diciembre Otros me los regaló la esposa de mi tía Y mi tía hoy para navidad Pero pues ya tengo quizás otros cactus de navidad Como unos 8 meses de tenerlo Y bueno, es lo que me ha funcionado Pero tú haz lo que a ti te funciona, amiga No lo que a mí me funciona Porque todo depende del clima Depende del riego De la ubicación Y bueno, siempre haz lo que a ti te funciona ¿Ok? Ahora sí, ya no hablo más Para no hacer más ladrido este video Y bueno, ahora sí me despido de ustedes Muchísimas gracias por acompañarme Siempre te recuerdo que te suscribes al canal Si no lo has hecho Y que actives esa campanita Para que no te pierdas nada del contenido Que subimos al canal Cuídense mucho Dios los bendiga Los veo en otra ocasión Aquí en su publicidad Abuela Cata Con mis manos sucias, amigos Bye, bye Subtitulado por Jnkoil Música Catalina Canizales de Ventura 1930-2020 Fue una persona que amaba, cuidaba y protegía sus plantas Es por esa razón que este jardín desde sus inicios fue creado pensando en ella y dedicado a ella Y así seguir su legado y seguirla recordando como aquella persona amante a la jardinería Música 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 Música